Hoy voy a pescar Los cachorros también, los carelos Cerveza y pelada, no quiero que falten Tampoco de ella que no les pase Tráiganse mujeres, diviértanse todos Yo traigo a mi vieja que no cambio por nadie A todas mis compas que aquí están contigo Yo les agradezco por acompañarme Esa sí es mi gente, que me enorgullece Cuando los ocupo me gusta que salen Me dolen de la alma, los que se me han ido Alguien canto cante también a mi padre Pero ya en el suelo, yo les aseguro Se ponen de acuerdo, todos va a cuidar Los hijos hermosos que yo te adoro Que Dios me los mire, soy mi gran tesoro Padrecita linda, que Dios te bendiga Yo a ti no te cambio, mi cuerpo loro El hermano del alma, de verdad los quiero De aquí le mando un abrazo sincero Saben que a mi padre me me gustó Que todos los días, que Dios te extremo En Pajadiraguaco, en Alonso y Estado Como Coridadito, no quiere olvidar Estoy recordando, donde quiera que ando Parte de mi vida, solo puneca Saludos a todos, levante su trau Que vino y cerveza, yo aquí me despido Mira atrás por el video, me dicen el tío Aquí está mi mano, soy su guardadito